Hemos votado a un gobierno que se dice popular, pero que mira para otro lado, no queriendo dialogar con los ciudadanos, y menos aún con quienes podemos pensar distinto en un Estado de derecho democrático. Las únicas respuestas que hemos recibido son las agresiones de amenazas de descuentos, las embestidas contra nuestra estabilidad laboral, el no respeto a nuestra titularización. De este gobierno solo recibimos los latigazos en nuestra materialidad laboral. Como señores feudales nos quieren disciplinar, pero no nos resistimos a ser serviles. No se confundan, no somos siervos de nadie, entiendan que somos trabajadores, que somos trabajadores de la educación y tenemos dignidad, y no nos vamos a asodillar ante nadie. No, señor. Queremos diálogo, queremos de una vez por todas se concreten las elecciones del co-gobierno escolar, la Junta de Clasificaciones, y dejen de postergarla por miedo a perder en la contienda. Queremos una reforma del Estatuto del Docente participativo y plural, en donde seamos los docentes quienes decidamos sobre la ley que nos va a regir. A los señores diputados les decimos que allí tienen la media sanción del nomenclador de cargos, que está para que la aprueben y hagan justicia con los trabajadores de la educación de Catamarca. Si este gobierno no hace cumplir la ley, a ustedes, señores diputados, les corresponde proteger y velar por una Catamarca digna. Si se cumpliera la ley, no estaríamos aquí, sino en las aulas. Quienes nos ponemos a ustedes en la legislatura somos nosotros, no la gobernadora. ¡Suscríbete al canal!